Pau. G2 también quiere el lado rojo. A mí me gusta mucho el lado rojo. Me encanta. Creo que es nuestro… ¿Qué pasa ahora con el traje así? A ver qué priorizamos, ¿no? Zeri, Jinx… A ver la Kalista, qué pasa. Sí que es cierto que contra G2 siempre baneamos Draven. Si mantenemos la estructura de nuestro draft clásico contra G2, es lo que decía Melce. No quiero que Hansama juegue cómodo. Sí. Cuidado con el dragón, eh. Ahí está la Kalista. Tendría que aparecer el Draven también. Amigos y amigas, empieza el partido. Rumble baneado, B baneada. No quieren first pick a Rumble, B baneada. Kalista, out. La otra incógnita sería el Ivern. Algunos equipos nos lo banean por el pick del Yoya. Y a ver qué es lo que aparece. Azzir, recordad que está habilitado otra vez. Así que el tier en la midlane… Se reajusta. Oriana, Azzir… Nico también. Ani también puede crecer mucho. Nautilus baneado, primera rotación. Saben que el lado rojo íbamos a hacer primera rotación de algo con Nautilus. Sí. A ver si quitamos Draven. El Azzir me preocupa, eh. A Caps con Azzir… Míralo. Ahí está el Azzir. Draven abierto, eh. Draven abierto. Draven… Eh… Se quedan con la rel… A ver si queremos jugar nosotros Draven. ¿Zeri y Renata? Es contra Draven seguro, ¿no, Cuentín? Sí. Yo… Claro, pero no sé si puedes line piquear Zeri contra el Draven de Hansama. El draft, os recordamos que ahora es en directo, eh. Ya no está grabado como antes, eh. Sí. Ahora mismo están hablando del draft. Yo te digo una cosa, si se pica Draven, me pillaba Blitzcrank también, eh. Ahí aparece la Ari. No me parece mal. Está baneado a Neko, está baneado a Cee, realmente lo que te queda es la Ari. What the fuck? No, esto no, no. Tienes B, tienes Jinx… Ojo, las Jinx, vale. Hostia, la ha sacado tarde a la Nidalee, eh. Sí. Joder, tú, si es un saludo… Es que hay un saludo. Me cago a la puta. No, 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 el último segundo, joder. Creo que nuestra respuesta es, si aquí ellos piquean Draven, responderemos con Blitzcrank. Pues ahí está el Draven. Pues viene Blitzcrank. Y si no piquean Draven, lo banearemos luego. Me parece buen razonamiento de Draven. Si no, también… No sé si el Ivern lo queremos… Lucian Nami. Lucian Nami. O Lucian Milio. Lucian Milio me da más por culo. Vale. Lucian Nami. ¿Blitzcrank? Yo aquí pillaba Blitzcrank. Blitz aquí te puedes sacar. Eh… O el Ivern. Te puedes sacar. Hemos visto en algunos escenarios al Thresh. Ivern con Ari no me gusta. No vamos a jugar LULU, no, Quentin. A mí me gusta mucho, ya lo sabéis. Lo que pasa es que es un matchup… Pero también G2 yo creo que está jugando con esto porque sabe que Álvaro no suele jugar Ardents. Va a ser un Rakan. Vale. Ok. Lo queado ya. El matchup te lo pueden pushear bastante. ¿No te gusta el Rakan ahí, Sky? Es un matchup que te pueden apretar. Te pueden apretar, pues si llegas bien a mid-game, luego en Teamfight estás muy bien. Sí que es cierto que ahora Álvaro necesita setup o en la jungla o en top. No puedes dejar a Rakan. Necesita setup, ya. Está abierto, eh. Ahora Melcet seguramente en 4-5… Hay muchas cositas. En 4-5 vamos a pillar un tanque, vamos a pillar setup, 100%. No me parecía mal el Blitzcranker, Reven, tío. Tampoco me parece mal Rakan. Álvaro te habilita más plays también… Es mejor en Teamfight, menos en picks. Exacto. En early vamos más flojos. De hecho, nos va a pasar un poco parecido cuando jugamos contra G2, el Alistar Milio. Va a ser del rollo. No podemos jugar muy agro. Igual no tan exagerado. Igual no te denegan tanto, pero… Porque en medio, al final, Skyne, tienes ari también, ¿no? A ver qué se pican ellos. A ver con qué contesta Caps. Leblanc. Leblanc. Leblanc, Twisted Fate fuera. Ahí está la Leblanc. Bolivar abierto, eh. Tienen karma, ¿no? Bien, buen baneo de Leblanc. Bolivar abierto, eh. Y también Viego. Nosotros hacemos en 4 Bolivar, seguro, eh. Sí, más que… Yo creo que es Maokai. Maokai… Pero Maokai cae ahora, ¿no? Maokai debería caer ahora. ¿Cuántin o no? No lo sé. Pueden quitarle a Milwin la Güem para coger ellos Casante, les gusta mucho. Y el TF es otro macho bueno ahí. A mí me gusta mucho tanto Maokai aquí… Como a Viego. Como el Bolivar. Viego tal vez… ¡Lisin baneado! Vale, Lisin, ok. ¡Hostias! Viego… Sí que es verdad que ari mola. ¡Hostiaos! A ver… ¡Bumpear! ¡Me cago en todo mi puta madre! ¡El gatito, el gatito, el gatito! ¡Miau! ¡Era la carta secreta! ¡Era la carta secreta! ¡Era la carta secreta, gatito, gatito, gatito! ¡Era la carta míaoooow! Para la gente que no lo sepa… ¡Bien dicho! Es uno de los cheesy picks de Javi, o sea, del Joya. Lo juega muchísimo en solo Q, lo podéis ver. Tiene un winrate de la hostia. Mira mi piel. Pero es un pick complicado de ejecutar, a ver qué tal. Primer rengar del año, eh. Primer rengar del año. Del año de cualquier equipo. Pero para el contexto, el Joya juega mucho rengar en solo Q, eh. Pero qué buenísimo con el rengar. Sí, sí, es muy muy bueno. ¡Reccite top lane pick! ¡Métele algo en top! ¿Sabes lo que toca? El pick de Reven es lo que toca. Ahora, a ver con qué contaremos la Rek'Side blind pick. ¡Udir! Udir contra Rek'Side no es tan, tan… ¿Jaze? ¿Es Jaze top? Puede ser Jaze. Jaze podría ser… Una vaina top. Es Jaze top, yo creo. Haz locura, Mirwons. ¿Y el Varus? Haz una locura, tío. Yo creo que es Jaze top. ¿Sacate una vaina top? No. El Udir. El Udir. Me cago un suelo. ¿Qué tal el matcha? Udir… ¿Os lo he dicho? Que era el pick de Reven. Está bien. Sí, ¿no? Sí, sí. A ver, pero esto sí que es cierto que te habilita lo que necesitaba Rakan. Un poco la frontlane, ese espacio, el que tenga alguien en quien sostenerse… Porque si no, Rakan no hace nada. Me mola mucho nuestro top. ¡Me flipa Rengar, vamos! Es verdad que con Jaze te queda una setup para el Rakan rara. Muy rara. Pero es bastante bueno contra Rek'Side. Ya lo vimos el último día. Bueno, Udir… Vamos a ver, vamos a ver, señores. Vamos a ver, señores. Rengar aparece. Rengar, obviamente, el Yoja lo ha jugado muchísimo en solo Q. Había varias amenazas de que no podía llegar a jugar. Rengar, Kindred, Lee Sin, que ha acabado baneado. Son picks que no han aparecido nunca, obviamente, este split. Ni Kindred, ni Rengar, ni Lee Sin. Lee Sin no ha jugado nunca el Yoja esta temporada con Lee Sin este año. Rengar que aparece por primera vez. Udir contra Rek'Sai. Sky, ¿cómo ves ese matchup? Lo vimos hace poco, ¿no? Udir contra Rek'Sai yo creo que no. No. No, ¿no? No. Es un matchup que Udir puede medio dominar… Debería estar bien, ¿no? Pero Rek'Sai se cura una locura. Rek'Sai contra Melees… Es que yo te lo digo, yo jugué este matchup… ¿Por qué lo tenías tú tan claro, Cuentín? ¿Pero puedes quedarte a Melees? ¿Udir? No, ¿no? No, pero da igual, luego Rek'Sai se cura. Jugué este matchup y el Rek'Sai enemigo lo destruí, ¿eh? Pero me aguantó el farmeo y se curó 25.000. O sea… A ver, pero yo creo que el Udir lo hemos bloqueado porque lo necesitamos en la compo. No va a haber mucha diferencia para un lado ni para el otro. Más que otro tanque, ¿no? Sky. Sí, yo creo que nos bajen al espacio que necesitamos. ¡Vamos, señores! ¡Vamos con la primera partida! ¡Vamos con el contagiador Rengar en la jungla! En cuanto al… Vamos a ver. El tema del Udir yo lo tenía claro porque necesitamos algo para que el Udir te debería dar prío. Sí, 100 %. Y abajo no debemos tener prío. Seguramente Melce te ha dicho prío y tanque, lo que tú quieras. O sea, prío y presencia en TeamFudge, lo que tú quieras. Hombre, denota bastante confianza en el Udir jugar Rengar, ¿eh? Sí. Independientemente de cómo salga, ¿eh? El 2 es tenerlo muy claro. Te puedes hacer un 0-6-1, ¿eh? Te puede pasar incluso con Redjungla, pero para jugarlo es de tenerlo muy, muy claro. Porque tenías a Bolívar abierto, estaba Maokai abierto. A mí el Maokai me gustaba mucho en la comp también. Sí, estaba muy bien. Pero es otro estilo. No, pero si jugábamos Maokai era para tener un personaje de Midwin, rollo. El Varus… El TF no porque estaba baneado, ¿no? Pero un carry en esa parte. La verdad que es su partidazo, tío. Vamos a ver Rengar. ¿Ves los nombres? ¿Quién crees su partidazo? Yo ya tenía ganas de ver el Rengar, ¿eh? O sea, de jugar el Rengar. Así que… A ver qué tal la partida. Tres meses esperando. A mí, que el pick de Rengar me haya puesto la piel de gallina… Estás adicto al MDK. Es uno de los efectos. Sabemos que están ahí. Creo que no me ha pasado en la vida que un pick de una Champions Select me ponga la piel de gallina, no me había pasado nunca. Vamos a ver la Bolívar. La Bolívar, ya he dicho que puede ser bastante dura. Jinx y Rakan… No tendríamos problemas, nivel uno. Vamos a ver qué tal funciona este level uno. Obviamente podríamos tener problemas en la Bolívar. Udyr contra Rek'Sai, ¿eh? Madre mía, el meta que hay en la top line ahora mismo. Udyr, que yo creo que Mirwin lo habrá spameado mucho durante esta semana, sabiendo que podía parecer. Uno contra uno entre Caps y Fresco, le saca la chapa. Intercambios entre el midlaner polaco y el danés. Y vamos a ver dónde va el yo. Ahora mismo están los golems. Importante este matchup. ¿Sí? El matchup en medio va a ser muy importante que Caps no tenga una prioridad tremenda y que se ponga a ramear y a sacar ventaja en el resto de líneas. Aquí es lo que os digo. Udyr le revienta. Bien, bien. Pero Rek'Sai se va a curar… Claro, el tema es que tiene sustain infinito. Ya, o sea, que es igual, ¿no? Total, ya. A ver, Rek'Sai va a estar todo el rato bajo torre. Toma. Si esta… El que esté bajo torre lo utilizamos para invadir la jungla y sacar ventaja y esnobolear la partida, genial. Pero en el uno para uno, por mucho que veas que a Udyr le está reventando, Rek'Sai debería curarse. Hace cuánto tiempo no veía yo un Rengar en competitivo, ¿eh? Ya no solo la Lek, que es el primero de todo el año, si contamos desde enero, pero habría que tirar de hemeroteca total. Vamos a verlo. Mira cómo le sube la vida. Ya. Parece que está en problemas Rek'Sai. Mira, hace así. No, de hecho, Rek'Sai contra Udyr es de esos campeones que debería funcionar bien. Ya hemos dicho que Rek'Sai lo pasa mal contra Twisted Fate, lo pasa mal contra un Jayce… Cuidado el intercambio, uno contra uno. ¿Quién se lo lleva? Llega el intercambio por parte de Rek'Sai y Udyr… Con el flash… Mucho cuidado ahora con el intercambio, ¿eh? Tiene pociones, eso sí, Mirwin, que va a guardear. Cuidado con esto, ¿eh? Y Jaik en medio. Le vamos a ver con ese guardo. No, ahí no. De momento va por el blue. No hemos visto ni el guard. No. De momento no lo hemos visto. Rengar ya está por la parte de abajo del mapa. Bien, Fred. Y Rell arriba. Un torretazo, Caps. Un torretazo, Caps, eh. Un torretazo, Caps, ahí. Vale. Venga, claro. El Yoya va a terminar el azul, el level 4 para el Yoya. Y en la top lane que ha pusheado Rek'Sai ahora… Se va a pasar un poco de frenada, no. No se va a comer ningún golpe de torre. Va a ser así todo el rato. El Yoya que aparece en medio, pero no tiene rango para saltar… ¡Ah! No le va a dar el corazón. Cuidado con Frescowick, que puede estar en problemas. Frescowick se ha muerto en el uno contra uno. Frescowick se ha muerto en el uno contra uno. El Yoya podría estar en problemas. El Yoya que de momento tiene flash. Ahí teleporta bien. Le quiere tirar la E. El Yoya que quizá tiene que flashear, no va a flashear. Pero es que, güey, finalmente se ha muerto. Qué absoluta putada el uno contra uno en medio, Quentin. Sí, porque ahora lo que nos habilita a ellos es a esto. Que puedan ir a por… Cuidado. Cuidado. Se va. Hostia, y vuelve a curarse. Esa primera sangre es una putada. Qué lástima. Esa primera sangre es una putada porque tenía flash. Era porque quería baitear al Yoya, ¿no? Sí, ha fallado el taunt. Ha fallado el taunt. Si fallas el taunt… Mira que… Aquí está. Era kill, eh. Era kill con el taunt. Con mínimo flash. ¡Me cago en la puta madre! Creo que era flash y queda muy poca vida. Y aquí el Yoya no quería gastar el flash. Lo celebra Dilanfalco. No tenía rango para saltar. Qué putada. La madre que me trajo al mundo, tío. Qué putada. Vamos, va. Nos ven. Sí, lo han visto. Dos baseros de todo el rato. Van a traer el grasp también. Sí, constantemente. Sí, que esto será así. Lo que pasa es que nos sacan 10 minos ahora… Tiene la huella de abajo de la torre, sí. Yo creo que por pushear ha perdido algún minion. Es lo que decía Quentin. Quería pushear para darle prioridad, ¿no? Al Yoya. Bueno… ¿Ha perdido el este? Sí. Mmm, ha farme bastante mal Mirwin ahí. Se ha perdido ventaja. Ya. Vamos, va. Cuidado aquí. Cuidado, ya. Te lo puede robar con la Q. Me cago en la puta. Te lo va a robar con la Q. Me cago en su putísima madre. Es que Wick al menos tiene flash en medio. Nos están sacando ventaja en todos lados, tío. Me cago en Dios. Ya. A ver, en bot… En bot era normal, sí. La putada, sobre todo, es la primera sangre. Es verdad que en top quizá Mirwin podía haber farmado algún minion más debajo de la torreta, pero bueno… Vamos a ver, cuidado con esto. Queremos ir a por Caps. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Salta al Yoya con todo. Tiene muchísimo daño. Rengar, que puede mataaaaaarrr. No me lo puedo llegar a creer. Caps, que se va a ir. Hostia puta. Caps, que se va a ir vivo. Falta follow-up de Frescowey, tío. Tampoco tiene rango para llegar. No, pero está con los minions debajo de la torreta. Si Frescowey se adelanta, Caps sabe que hay gente. Tampoco puede adelantarse. Es que no puede adelantarse de ninguna manera. Cago a la puta, que me parió. No ha matado a Rengar de milagro. No se lo han dejado. No, no ha intentado matarlo. El tema es que Frescowey no se puede adelantar porque le da la gana. Cuidado que no nos robe esto. Ya. Con la Q otra vez, la misma de antes. Cuidado con la misma de antes. El Yoya que se quiere pegar. Cuidado con esto. Lleva a Frescowey, eh. No sé si nos queremos pegar. Frescowey que viene. Frescowey es nivel 6. Esto lo ganamos. El Yoya se quiere terminar también. El sapo. Qué lástima esa kill, Quentin, eh. Esa kill en Rengar. Ha faltado un poquito de daño. Al menos, obviamente, a Caps esto lo ha perjudicado bastante. Y ahora el Yoya debería subir al level 6. Hay que conseguir este cangrejo, eh. Está en el 10% aún, Rengar. Sí, por eso hay que poner a este cangrejo. Salta con todo el Yoya. Tiene muchísimo daño. Cuidado con Rell. Rell en problemas. Tiene muchísimo daño. La W es muy buena. La W es muy buena. Frescowey que se está moviendo. Va a haber pelea. Supa que aparece. Rengar tiene mucho daño. El sapo que aparece. Viene Frescowey. Vas a ganar con todo el combo de Frescowey. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Otro, otro! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Buena, 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 buena. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Muy bien. Gracias a que Caps… Es verdad que vamos a perder placa y una wave, pero… Por el back que ha tenido que hacer. Qué bueno el timing de Frescowey. Qué paciente ha sido. Con el impulso espiritual, el Yoya se lleva la primera. Y, sobre todo, lo importante, doble para Ari, ahora mismo. Muy, muy bien. ¡Pega mucho Rengar, eh! ¡Pega mucho Rengar, tío! En estas peleas, Rengar es increíble. Mira lo que le ha bajado, eh. Qué locura. Qué bien, Álvaro también. Muy clean. Aquí Frescowey, que muy bien jugado. Ha estado muy clean, Frescowey. Y aquí, ulti de Ari. Joder, qué bien. Mira, mira, qué paciencia. Ahora voy. Le da la Cua a los dos. Y no ha tirado el taunt aún, eh. Ahora lo tira. Qué bien, tío. Se ha guardado el taunt… ¿Arriba? 5 segundos. Uno con todo, uno arriba. Cuidado, que ha flasheado Rek'Sai. Cuidado, que ha flasheado Rek'Sai. No lo estamos viendo. Ha flasheado Rek'Sai. ¿Qué cojones ha pasado? Vial es cuando… Rengar level 6 es cuando puede hacer snowball el Yoya. Es que ha matado antes del 6. Sí, 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 sí. ¿El Yoya ha flasheado? No. No, no, no. Rek'Sai ha flasheado en top. Sí, ha intentado matarle con el top. No sé si ha intentado matarle, pero Rek'Sai no tiene flash. Eso siempre viene bien. Lo está jugando bien, eh… Muy guardado en farmeo ahora esto. Cuidado con esto, que está intentando. Tiene la forma de tortuga. Rek'Sai no puede meterse debajo de la torreta. Level 6 para el Yoya. Level 6 para el Yoya y casi level 6 también para Jinx, eh. Importante Sky en esas ultis en bot también. A ver qué buscamos con la definitiva de Rengar, eh. Sabemos que es muy importante. Es un momento en el que Rengar ya se puede poner por delante. A ver dónde la usamos. Nami no tiene el destello. Tampoco lo tiene Taliyah. No estaría mal en bot. A ver si le podemos dar un poquito de… Lo suyo es moverse con R de Aria y R de Rengar, entiendo, ¿no? Creo que es una dupla muy, muy fuerte. Supongo que sí. Es que con esas dos ultis ganas. Pero Skowey tiene flash, además. Se puede mover donde quiera. Va a recuperar el teleport. Tiene otra vez la ulti. Álvaro, que es level 5. Supa ya tiene level 6. Es el supermega cohete mortal que podría llegar en cualquier momento para rematar a alguien. Supa aguantando. Decías que hay una botlane muy difícil y nos lo han enfocado poco. Han aguantado. De momento bien. Es cierto que luego Lucian va a pillar el spike de un ítem y dos, pero de momento bastante bien. Rengar va muy fuerte. Rengar y Aria se están moviendo por el mapa. Si controlamos la midlane ahora mismo y no habilitan a Caps… Sí. Va a ser genial. Hasta podríamos matar a Caps fácilmente. Cuidado arriba, Mirwin. Va Caps a por él. Sí, va Caps a por él. Va Caps a por él. No sé si esto lo sabe Mirwin. Diría que está muerto. Va a saltar con todo Rek'Sai. Le van a divear. Mirwin en problemas. Nos cambian a la botlane. Esto es una putada. Esto puede ser una putada que no le han dado con la pompa, pero se ha comido el Stunderrell. Supa que debería estar muerto. Supa que va a caer. Está llegando el Yoya. Va directamente a por Hanzama. Va a flasear el Ligna. No puede ser. Llega a Frescowey. Quiere divearlo. Supa se lo ha comido. Entra Frescowey con todo. ¡No! Se va a poner el stun. No pueden divear ahora. El flash de Supa ha sido una putada. Se ha flaseado para comerse todo lo de rel. Me cago en la puta madre que me parió. Yari me ha matado a Mirwin, eh. ¿Quién lo ha matado? Le ha matado Caps. Me cago en la puta. Con la ulti, ¿no? Ah, tíos. Ha sido una putada el flash de Supa, ¿eh? Porque con el flash de Supa sobrevivía. Ya. Ha flaseado… Ha flaseado una pompa que no le daba, si no me equivoco. Vamos a ver la repetición. Pues con la Jinx viva ahí como cambia todo. Sí, sí. Se ha quedado Hanzama a diez de vida, tío. Le metió… Mirad ahora, ¿eh? A ver qué ha pasado, gente. Jake le metió la R un poquito, eh. No, no, pero mirad. Este… El flash de Supa, mirad, eh. No iba a hacer falta aquí. Miradlo, eh. Flasheo cuando vea rel. Flasheo cuando vea rel. Ya, pero se sigue comiendo el stun, ¿sabes? Le da el knock-up, tú. Le da el knock-up igualmente. Mmm… Qué putada. Mira esto. A un pixel sacado. Me cago en la madre, que me parió, tío. Ah… Aquí el Dave de Fresco era muy jodido. Hostia, ¿por qué se come el… ¿Por qué se come el knock-up? Ya, no sé, no sé. Hostia, tío. Estás jugando hasta el LoL. La cara de Supa se perdió. Estás jugando hasta el LoL que son al Pixel. Si sobrevive Jinx, tiene la ulti disponible para jugar eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. Supa ha hecho con la cara en plan de no entiendo qué ha pasado. Dragón para nosotros. Va, bien. Va, venga, va, va. Seguimos, va. Va. Fresco, güey. El Dave que intentara era muy difícil, pero bueno. Ha intentado entrar, matar y luego sales. Cuidado con esto, cuidado con esto. Le van a cazar. Tiene mucho daño. MiKix, MiKix, MiKix. ¡Muérete! MiKix se muere. Último golpe. ¡Muérete! Lo va a matar el Yoya. Vale, fresco. Ya gasto ulti. Ha gastado ulti. Cuidado, MiKix, ha gastado ulti. Podemos divearle con todo. Álvaro quiere. Van a por Hansama. No tiene flash. Adictos al MDK, estilo agresivo. No tiene flash. Álvaro se lo está comiendo todo. ¿Quiere salir, Álvaro? Bien, bien, bien. ¡La Kixx la va a quedar el Yoya! ¡Dive con dos cojones! ¡Con cojones de toro español! Estamos por delante. Ken Kruya, además, previamente nos habíamos llevado el dragón. De puta madre. Además, no se ha muerto nadie. No le hemos dado ningún tipo de… De recursos a Hansama en este aspecto. Vamos a ver en top, que yo no veo tan mal. Esco, güey carrila esta partida. Malignas y ocho cargas del sello. De verdad. El Yoya va a 2-3. 3-3. Por eso, por eso, por eso. Y ese Rengar pega unas hostias que flipas. La Hidra Profana le queda poquito también. Me gusta el dragón de nube en nuestra compo. Muy importante. Creo que Álvaro no ha gastado flash en el live. Ha timiado la ulti perfecta para salir arriesgando al máximo. Hoy va, fresco, güey. Con la ulti directamente. Quiere jugar un poco agresivo porque tiene otro impulso espiritual. Ahí está. Bien fresco, güey concentrado. Ha tirado la ulti. Sacamos el ulti en ámbito más. Cap, sí que tiene el movimiento de la ulti. Vamos a ver cómo neutralizamos eso. Y no hay sabores en Supa, claro. Y Supa no tiene sabores. No se ha llevado ninguna kill, por cierto. Es lo que hay. Tiene mucho daño. Rengar es bueno cubriendo también. La RT de Avisión del que tengas más cerca. Viene Talia también. Tienen que respetar. Tenemos que neutralizar ahora estos dos minutos que tiene Caps de ulti. Sí. Vale, hemos limpiado la oleada. Mientras no nos Diven, estamos bien. Diven con Jinx lo firmo. Estamos incluso un poquito por delante con un dragón. Sin Kevin. El Rengar lleva una peleada tocheta. Claro. Y Rengar ahora es cuando empieza a brillar. Cuando pille el primer ítem, ¿no? Yo creo que cuando pille el primer ítem… Rengar en early game no es bueno. Del 1 al 10, del 1 al 15, es un campeón que le cuesta bastante. ¿Qué está pasando? No se enfoca en la cámara. No sé si se va a mover a alguien. De momento parece que no. Milwin, que tiene el teleport. Cuidado con esas rotaciones de Talia. Ya estábamos mirando a la top lane. Frescowi no tiene ulti. Caps se está moviendo. Cuidado. Frescowi, de hecho, la ulti creo que la va a recuperar ahora, ¿no? Si no me equivoco. Bye Kevin. La ha recuperado ya, de hecho. Creo que ya la tiene. Ahora mismo la tiene. Y el Joya va a recuperar el flash y por supuesto tiene la ulti. Y tiene primer ítem terminado con Naga Dentada, además. Uf. Ahora mismo el Rengar va gordo, gordo. Ahora mismo el Rengar es increíble. Y Frescowi va muy bien también. Y tenemos seis en Rakan. Aquí se viene play, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Álvaro tiene todo disponible. Supa también va a recuperar el flash importante. Ese flash de Supa que obviamente tiene un dos contra dos más jodido. Nos están viendo ahora. Hay que limpiarlo. Perfecto. Se mueve todo el equipo de G2. Cuidado Álvaro. Cuidado Álvaro, por Dios santo. Arriba uno contra uno. Mirwin contra Broken Blade. ¿Quién lo gana? Esto está muy igualado. Se tiene que ir Broken Blade con los túneles. Muy igualado el uno contra uno de la top lane. Mirwin que tiene el teleport. Recordemos, podría volver a línea, pero de momento no lo quiere gastar. Partido muy igualado. Queremos ir a por Caps. Queremos saltar con todo. No creo. Salta con todo el Joya. No. Vale. Flash por Flash. Flash por Flash. Me sirve una barbaridad. Creo que contaba con que saltase Frescowey, pero no lo hemos visto claro. Cuidado con Álvaro. Va a pivotar. Nos vamos. Flash por Flash. Finalmente, aunque el Joya ha gastado la ultimate, aunque no debería tener demasiado cooldown. Esto nos sirve para ganar el cangrejo. Está Supa esperando la rotación. Ahí está. Sabe que vienen. Tenemos el cangrejo de bot. Y ahora el Joya, que no tiene la ultimate disponible. Caps no tiene Flash, tío. Por favor. Vamos a aprovecharlo. Frescowey tiene todo disponible. Va a recuperar el Flash ahora. Este gankeo a mí me parece muy bueno, eh. O sea… Pero no creo que jueguen agresivo, ¿no? A ver, vamos a verlo. ¿No? A ver… No creo, eh. A ver… Se va a colar el Joya… Pero va a entrar Rakhan. Va a entrar Rakhan. Nos vemos, eh. ¡Me cago en la puta! ¡Qué golpea! ¡Cuidado! Vale, uno de vida. ¡Vamos! ¡Cuidado, Rey! Se muere. ¡Joder, con la Rey de mierda! Vale, se va el Joya, ¿no? No. Sí, sí, no la puede matar. Rakhan… Hostia. ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta! Joder, cómo pega a Rey. Y va a venir Caps. Y va a venir Caps. Álvaro, intenta irte a la torre. Eso, intenta irte a la torre. No va a llegar. No va a llegar a la torre. Me cago en la puta. Qué lástima. Bueno, eh. Bien jugado, tíos, va. 6-7. Estas son las plays que hay que hacer también. Joder, la Rey ha llegado con todo. Me cago en la puta, tío. Doble de Jinx, de todas formas. Sí, doble de Jinx, no está mal. No está mal. Sí, creo que si daba la W Álvaro nos íbamos, ¿no? Qué pena, tío. Yo pensaba que era one shot de los dos, eh. A ver qué ha pasado. Ahí está, pam. Doble noca, perfecto. ¡Ah, el ex out! ¡Joder! Aquí para atrás, nos hemos calentado. Sí. Y Flash de Super para un kill. Jaik también lo juega muy bien con el destello. Ahora, también te digo, nuestra play es cojonuda. Sí, sí. Nuestra play es cojonuda. Y que estaba Jaik justo ahí. Si Jaik no está ahí, ha reaccionado bien G2. Joder. Es que G2 está jugando muy bien, eh. Ha reaccionado muy bien Jaik ahí. Es que te digo una cosa. Este LOL es otro LOL al que hemos estado viendo en play. O sea, comparadme esta LEC con la de hace un partido de ayer, eh. Es una puta locura, eh. Siempre que hemos tenido ventaja, está G2 contestando. O contestan con placas, o contestan pusheando top… Ya. Dime la torre. Está siendo una partida muy igualada y los dos equipos están jugando, ¿sabes? La ulti de Jinx al aire ahora. Quería darle a Hansama. Álvaro en medio. G2 que se pone un poco por delante. Suppa está muy tocado. Álvaro, cuidado. Suppa está muy tocado. El yo ya tiene el ultimate disponible. No sé si queremos pelear esto. Jaik es muy tanky, tío, ahora. Jaik se ha llevado dos kills. Es verdad que todavía no sigue por delante, pero se lleva un shotdown muy importante. Los dos midain van bastante befeleados. También os digo, la partida es perfectamente jugable. Recordamos que nosotros tenemos Jinx en el escalado. O sea… Mientras no se vea de manos el Lucian. Correcto. Y tenemos el primer Drake. Que podemos dar este y nos la apela. Oicabs resulta que está modo jugón, ¿sabes? Luego le ves la temporada regular al cabrón a veces. El cabrón está dando todos los noca, peliza puta. Vale, ok. No vamos a pelear esto. Nivel 10 para el Yoya. Queremos quizá cazar a alguien cuando vengan a pillar la wave de bot. Pero no van a venir a por la wave. No tienen stay o caps, lo sabemos. A ver… No van a venir a por la wave, ¿no? Quiere entrar. Queremos tipear bot, eh. Somos tres. Estamos jugando bien con la visión. Sí, pero lo sabe, eh. Lo sabe G2 que vamos a por el live. Están cubriendo, están cubriendo. Está viendo Jai, que a ver si le vemos. Vale, hemos visto Jai, ya no deberíamos forzar. Vale, de hecho nos vamos. Bien, vale. Es buena jugada, eh, de todas formas. O sea… Han tirado medio, eso sí. Y Heraldo no se lo ha llevado a nadie todavía, ¿no? No. Se ha recuperado… No, el Heraldo acaba de salir… Jai se ha recuperado, que le sacábamos un K. Partida sin Kevins. Sí, partida sin Kevins. Literal, sí, sí. Que asco de todo. He peleado de malitos, tú. Sí, esto es… Van a ser dos rocas, ya está. Ya. Literal. Por eso os he dicho que Udyr no era un match-up ganador como tal, ¿sabes? Es un match-up igualado, realmente. Por eso me molaba la idea de que sea una Vayne Topp o algo así, que deja el Rek'Sai por detrás, ¿sabes? Supa 400 de oro, eh, tío. Bien, eh. Bien, bien, bien. A ver esta partida. ¿Qué sensación te da Skain ahora mismo? De momento estamos bastante bien. Eh… Cuida… ¿Está bien Milwin? Creo que está jodido, ¿no? No, está bien la W. Cuidado, no viene nadie, ¿no? Qué bien lo ha hecho Milwin. Va a perder Torre. Va a perder Torre. No, 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 no te puedes quedar. No es la típica de que pierdes todo, ¿sabes? Vale. Y fresca-güey tiramos, sí. Está bastante bien la partida, así que es cierto que ahora G2 tiene como el tempo de esta. También el Lucian está en dos objetos, ahora mismo pueden jugar agresivo. Pero mientras no se nos vaya de las manos, estamos muy, muy bien. Que no tengamos la típica liada de tres kills el Lucian… Ya. Eh… Etcétera, etcétera. Si jugamos a escaramuzas, como sabemos, alrededor del Rengar, también que la Jinx esté bien posicionada, súper jugable. Volaría que Rengar empiece a sacar ventaja, porque está en un punto Rengar… Ya. … de empezar a hacer cositas. No, 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 no. Porque Rengar no va a ser nunca bueno en una fight 5'5 en general. Para que hagamos una buena fight 5'5 tiene que ser un engage tremendo de Rakan. Más el exhaust, que se lo sabe. O entrar en diferentes flancos también es muy bueno. Entras con Ari con un flanco, el Rengar por el otro… Es que también Rengar, Ari, Rakan. O sea, tenemos un engage con saltos… Tenemos shutdown en Ari. Tenemos muchísimos saltos, eh. Sí, ellos tienen doble shutdown también. A ver si podemos conseguirlo. Sí, la verdad que tenemos muchos saltos. ¿Hansama? No, no. Hostias. Sí, Hansama ahora está en el momento de Lucian que aquí ya puede apretar. Pensa también que Rengar es normal, eh. Va a full glass cannon, eh. O sea, escoja lo revienta, pero claro, como por lo que sea falles, te van a castigar y te matan directamente. Udyr, que quiere venir al carril inferior a tirar la torre, la va a tirar Rek'Sai, yo creo. Se la va a pelar Udyr. La va a tirar, se la va a tanquear. Y Mirwin, mientras tanto que quiere meter presión. ¿Aquí hay algo? No, ¿no? Se va el Yoya. Caps, que lo sabía. Es que contra G2 es difícil sacar ventaja con un pick como Rengar, eh. Lo están jugando muy clean, siempre están protegiendo a su punto débil. Al flanco donde el Yoya podría matar, G2 lo está protegiendo muy, muy bien. Cuidado. El Yoya que quiere venir por aquí. G2 que lo sabe. G2 que quiere protegerlo. Cuidado. Va a venir la ulti por parte de Nami, la ulti al aire. Está bien el Rengar, ¿no? Ulti al aire. Flash, el combo. Flash… Está muerto. Me cae un suelo. Flash de Jake está muerto. El combo es bueno. Muerto. Vale, cuidado. Se puede ir Álvaro. No, Álvaro tiene la premura. Yo creo que está muerto. Se va, Jake. Yo creo que no llega. Jake, yo creo que no llega. Álvaro pivota. Cuidado con esto. Qué bonito ahora el zap también. Bueno, uno por uno. ¿Quién se ha ido al kill? Ari. Ari. Rengar ha flaseado al final. Pensaba que no. Sí, flaseo. Flaseo y entro en el rango del círculo. Y Jake también ha flaseado. La R de Reel te absorbe. La madre me parió. Me parió lo que estamos viendo en la bot. Si ahora pudieseis ver la estadística de lo que se ha curado Broken Blade… Mirwin también se habrá curado, pero Broken Blade es una locura. Jake no duda en ir a por Rengar, eh, tío. Me cago en la puta. Ahora mismo, el campeón que más daño ha hecho es 100 % Mirwin. Pero casi doblando al segundo. De hecho, el hecho de que colapses a Rengar yo creo que es rollo Fiddlesticks. Una vez colapsas en Rengar, Rengar ya es useless. Por eso Jai cuando ve a Rengar dice vamos a entrar en Rengar. Porque deshabilitas completamente. Necesitamos cazar nosotros. Exacto. Rengar es un campeón que necesita cazar y que no es el cazado, literal. Ya, tal cual. Por eso Jake no va a dudar. Cuando vean a Rengar le van a entrar. 100 %. Estoy de acuerdo. Y más el Rengar este que no es el que se cura 800.000 con la W, ¿sabes? Sí, que no es el tanque… Claro. Alma de montaña, por cierto, eh. Hostia. Alma de montaña. 7-8 en el marcador. El Yoja sube al 11. Se va a hacer el rojo ahora. Y este rojo ya se comparte para todo el equipo. Sí. Y Suba están dos ítems. Bueno, cuidadito con Suba. Y Fresca vino el tercero, va muy bien. Fresca Uy va muy bien, tío. Mirwin ha tirado TP para adelantar su back 15 segundos y estar ya en la zona. Álvaro no tiene flash, por cierto. A ver cómo forzamos una pelea alrededor de Rengar y Ari. Ya. Mirwin viene con el segundo ítem terminado. Tenemos el cangrejo. Hay que tener cuidado en la dupla esta de Rek'Sai y Rell con los knock-up. Sí. Rell da mucho miedo. Si están todos juntos, siento que Ari y Rengar las pasan putas, ¿no? Mira, aquí lo… A ver cómo lo hacemos. Ya, es que el front to back este es jodido, ¿no? Sí, a ver. Fresca Uy va a buscar un ángulo. Siento que nuestras fights 5'5 no es buena. Son jodidas, ya. Es más de cazar a alguien. Ya. Creo, eh. Cuidado con esto. A ver si consigue entrar. Fresca Uy quiere entrar. El Yoya no tiene flash. Heraldo en medio. Aquí el tema es la… El Heraldo puede hacer daño. Es difícil quitársela a Rell, eh. Es muy difícil quitársela a Rell. Tiene que entrar Fresca Uy, ¿no? Tiene que entrar Fresca Uy. Ahora está. A ver… Se le ha quedado Rengar. Se le ha quedado Rengar. Buena. El combo de Álvaro. Cuidado, porque esta pelea es muy mala. Hay que protegernos de Rek'Sai. Rek'Sai acaba de matar a Supa. Rek'Sai acaba de matar a Supa y se le ha pelado todo. Salta el Yoya. El Yoya que no tiene daño suficiente. La teamfight va a ser para G2, que nos van a limpiar ahora. Nos sale caro. Nos van a limpiar. El Heraldo que sigue avanzando en medio. Nos sale muy caro el dragón. La madre que me trajo. Se van a hacer el Nashor. El Heraldo que, además, lo habían tirado en medio. Qué bien está jugando G2 en el día de hoy. Se nota que han empezado los play-offs Sky. Y aquí G2 no perdona. G2 que es muy diferente al de temporada regular. Vamos a ver si queremos pelear esto, pero debería ser imposible. Es Nashor para G2. Es que… Va muy linchado también. Y, de hecho, Álvaro lo va a guardear, pero es que cae muy rápido. A ver si tiramos… No, es que no tenemos nada. Es que no tenemos nada. Qué lástima. No sabemos, ¿no? Depend 10… Sí, me imagino que sí, ¿no? A ver… ¿Hay TPs? ¿Hay TPs? No, no. De hecho, no hay TPs. Hostias. Bien tirado. Bueno. Es que… Ah, es muy difícil el contra G2. Han hecho… Nuestra fight es muy mala en 5'5. Tenemos que conseguir, antes de que empiece ese dragón, antes de que G2 esté totalmente agrupado, cazar a alguien de alguna forma. Hostia, y Rek'Sai me ha sorprendido, ¿eh? Se ha soleado a su pa en un momento. Es un portal, loco. Es un portal. Un Rek'Sai que sale bien de línea es peligroso. Los Rek'Sais que no molan son aquellos Rek'Sais que juegan contra un TF, que juegan contra un pick en top que le baila… Esta teamfight es muy difícil, eh, tío. 5 contra 5 tal cual. Bastante que lo ha robado el Joya, sinceramente. Sí. A ver… Mira, le ha dado el charme a Caps, Frescowey, por cierto. Sí, pero mira, al Reign and Light lo utilizan ahí. Sí. Álvaro… Álvaro la han reventado, Rek'Sai que revienta a su pa. Y no hemos podido matar a nadie. Yo creo, Skyeng, que una vez que Ari entra, hay que comitear a por el tarjet al que vaya. Lo hemos intentado, Álvaro ha saltado, lo que pasa es que Rengar es complicado en ese escenario. Y también la talilla nos está jodiendo mucho los saltos, eh. Parece una gilipollez, pero el dragón que ha robado el Joya es muy importante. Es que yo creo que la teamfight tenemos que plantearla al revés. Es decir, si vamos a jugar a front to back, todos los recursos, los chans de Ari y demás, es para proteger a su pa y que tenga un reset. Pero nunca vas a ganar este escenario, eh. Ya, pero… Creo que G2 está jugando muy bien contra Rengar. Lo inutilizan… Están jugando muy bien en general. Están respetando muchísimo, cubriendo mucho cualquier tipo de flanco… El exhaust va todo el rato para él. Y claro, no vas a matar. Cuidado, ahora no quieren terminar la partida con un flash de Rael. Cuidado, ahora no quieren terminar la partida con un flash de Rael. Sí, ahora Rael tiene flash. Es importante tenerlo en cuenta. Supa que no está en el tercer ítem ahora mismo. 2.700 dólares arriba Hansama con la tontería, eh. Esta torreta es difícil de defender. Y el cabrón del Lucian está… Es muy difícil aguantar este push ahora mismo, eh. Esto es doble inhibidor. Doble inhibidor. No, Álvaro. Álvaro… Lo van a reventar. Se ha muerto Lucian. Se ha muerto. Se ha muerto, se ha muerto Hansama, se ha muerto Hansama. Supa está pegando, pero Broken Blade es inmortal. Broken Blade es absolutamente inmortal y hace lo que quiere. El charm es muy bueno. Se va a comer el zap. Es muy bueno, se ha traído el puto de Karrie. Madre de Dios, Broken Blade. Necesitamos el lordom. La puta red, loco, mira. Sí. Qué asco, ¿en serio? No, no le saca vida. Cuidado con esto. Jake puede buscar el enlace. Tiene el flash, Jake. No va a querer flashear, probablemente. El Yoya buscando la cazada. Qué bien lo ha hecho Frescowee sobre Hansama. Pero ahora mismo… Supa no tiene daño. No, creo que a Rek'Sai le tienes que sacar a un chisipik. O sea, tienes que jugar algo que le haga sufrir. Van a ir a por el Yoya. El Yoya en problemas tiene el flash. El Yoya se va con el flash finalmente. Se acabó el Nashor de G2. Han hecho mucho daño. Lo bueno, Quentin. Es el dragón que nos hemos llevado. Sí. No va a haber alma de montaña. No tenemos amenaza de salir de base. El problema realmente es ese. Ahora mismo, todas las Ways tienen que salir para Supa. Que consiga el lord Dominic… Está cazada. Ha sido buenísima. Sí, no, no. Esto ha sido muy bueno, de hecho. Sí. Aquí sale algo. Se lo ha comido todo Hansama. Hemos one-shotado el puto de Karrie, loco. El problema es que no bajamos ni a broken lane ni a Yike. Mira la frontline, o sea, no baja. Por encima, Ari y Rengar son campeones que no pegan a la front lane. Le ha faltado un poquito de daño a Yasupa cuando la pega a Rek'Sai. Es bastante gracioso Rek'Sai porque está tanqueándonos la backlane, tira la Q… Y vuelve atrás. Y vuelve atrás, ¿sabes? Encima se cura. Bueno… Va a ir a Filo Infinito. Sí, va a ir Filo Infinito. Claro. Y sin corta-curas no creo que Rek'Sai baje. Sí, pues Rek'Sai contra un tanque es gratis, eh, tío. Por mucho que se audir… Yo por eso te decía… Por eso os había dicho lo de Jayce, pero claro, acompáñame. Parecía una tontería, pero me gustaba la Vayne, tío. Es que Mirwin es muy bueno… Pero entonces no tienes que ir a Rengar. Vars, Maokai… Pero Vayne, a esta rel… Te rompes, tío. Claro. Cambias la estructura del draft y ya está. Bueno, ¿estamos vivos, eh, señores? Sí, tenemos una vida, va. ¿Estamos vivos, eh, señores? Mirwin va a recoger Waze por el tema del teleport. ¿El teleport? Sí. Y Frescogui también tiene el teleport. Claro, no hay ningún objetivo muy importante. Este dragón obviamente lo podemos regalar. El siguiente Nasr va a ser clave. Cuidado, Frescogui, aunque tiene la ultimate disponible. Frescogui tiene que tirar la ulti. Ah, es muy malo. Frescogui tiene que tirar la ulti ahora. Y Álvaro va a tener que saltar. Quiere seguir G2 tirando objetivos. Mirwin no está. Y el Joya tampoco. Estaba limpiando medio. La partida perfecta también para Lucian, eh. Sales por delante, te hincha… No me jodas. Y eso que Hansama la ha liao. Sí, sí, sí. En bot hemos estado bien. Cuidado con esto. Frescogui no tiene ulti. Queremos limpiar la oleada. Álvaro va a entrar. El Joya está flanqueando. Álvaro ha entrado solo. Y lo ha hecho de puta madre, pero solo. Ha entrado completamente solo. Este engage no lo… Ha sido raro. Cuidado, Vanera, por Supa. Supa tiene que flashear. La partida está muy difícil ahora. Rengal ya no tiene ulti. Rengal ya no tiene ulti. Es inútil. Viene Rek'Sai buscando el engage. Rek'Sai que aguanta todo y Supa no tiene flash. Esto va a ser GG. Va a ganar G2, la primera que ha hecho una partida. La verdad es que muy buena. Muy concentrados. Jake también muy bien con Rell. Y en cuanto Supa no tenía flash, Jake ha dicho flash hacia delante. También aguanta, loco. Y nos vamos con todo. Aguanta absolutamente todo Broken Blade. No, Rek'Sai contra tanques es gratis totalmente. Sí. Rek'Sai contra tanques es gratis. O sea, en cuanto Rek'Sai juega la línea gratis contra los Meles… Kevin ha jugado G2 esta partida, por cierto. La hemos intentado pelear, señores, pero va a tocar remontar. A ver… Me cago en la puta, que me parió. ¡Fua! Qué nivelazo de G2, tío. Me cago en la puta, macho. Nos ha mordido en toda la puta. Ha sido una locura. Pero es que G2… Vaya cambio de una semana a otra. Madre de Dios. Vaya cambio de una semana a otra. Bueno, se los ha ido la partida. Eh… Difícil jugar Jinx contra Rell, me imagino. Mucha utilidad por parte de Rell. Creo que hemos jugado bien el early game, hemos hecho unas jugadas, pero Sky… Estar un paso por delante es así. Triple Inimidor, minuto 28. Sí, está claro que hemos querido jugar la compo del Rengar. También hemos planteado lo que vosotros comentáis, eludir contra Rek'Sai. No ha funcionado. Creo que hemos mispliado alguna jugada que otra, también sí que es cierto, en early mid-game, pero bueno, con G2 ha jugado lo que ha jugado. Es un equipo muy bueno y, bueno, pues de momento, este primer mejor de tres lo empiezan ganando, que no significa nada. Así que… También creo que… Al cut al cut. Rakan estaba…